MDZ está llegando al punto de observación en la ciudad de San Juan. Esto es el complejo ferial costanera aquí en la localidad de Chimbas. Como se puede ver a mis espaldas, de a poco va llegando la gente y se espera la verdad una gran concurrencia para observar lo que va a ser el eclipse. Un fenómeno que ha sin duda suscitado la atención de toda la provincia y de gente de todo el mundo.